En la reunión anterior de asamblea, los pastores votaron porque se hiciera el desfile, ya que para la iglesia es una manifestación gloriosa hacer los desfiles. Y ya no vamos a hacer la concentración, sino que acordamos hacer el desfile saliendo de la Plaza de la Bandera y haciendo el recorrido por las Lajitas y terminando en el Estadio Infantil. Ahí vamos a culminar ese desfile del Día de la Biblia. ¿Al menos cuántas iglesias van a participar en este desfile, Pastor? Bueno, nosotros dentro de la asociación tenemos unas 35 o 40 congregaciones que están afiliadas, ¿verdad?, a la Soplec. Pero en la entrega de Copán han venido ministerios, cualquier cantidad de ministerios, denominaciones. Y la invitación es para que nos unamos como pueblo del Señor, como un solo pueblo. ¿Verdad?, invitamos a todos los pastores y algunos que han venido aquí que no están todavía en la asociación de pastores para que ese día nos unamos en ese desfile y el evento de ese Día Nacional de la Biblia. ¿Y tienen especificado qué iglesia es la que va a encabezar el desfile del pastor? No, pues en la iglesia no tiene rótulo, ¿verdad? Seguimos un orden de llegada ahí, pero no. Acordamos de que la iglesia vaya bajo un solo rótulo, ¿verdad? Cristo Jesús meramente, ¿verdad? Es la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Entonces, siempre se guarda el orden, ¿verdad? Pero la invitación es para todas, ¿verdad?, para todas las iglesias y por orden de llegada. Meramente. ¿Y qué es la pandemia? Pues no se habían realizado este tipo de marchas, tanto de las iglesias. Y bueno, el día de hoy se espera que sea todo un éxito, siempre alabando a Dios. Y bueno, lo que va a finalizar en lo que es el Estadio Infantil del Barrio El Dorado. Bueno, es que este es un nuevo comienzo, ¿verdad? Esta pandemia nos mermó y hacemos recuerdos también de algunos pastores que cayeron, ¿verdad? Pero en esta pandemia ya están en la presencia del Señor. Y no ha sido fácil, ¿verdad?, tanto para esta nación, para el mundo entero, ¿verdad? Todavía están las secuelas de esa pandemia y no ha salido todavía. Siempre guardamos algunas medidas de bioseguridad, ¿verdad?, que queremos que nosotros en el desfile, ¿verdad?, vamos a guardar siempre esas medidas de seguridad, pero con todo vamos, ¿verdad? En nombre de Jesús, Dios está con nosotros y nos respalda. Pastor, algo muy importante, usted lo quiere decir. Hay muchas de las congregaciones que ya no están en lo que es en las iglesias, muchos pastores que también fallecieron debido a la pandemia. ¿Se espera que a las iglesias, pues, se les haga algún reconocimiento o alguna conmemoración ese día de la Biblia, siempre recordando como las buenas personas que fueron? Sí, tenemos presente, ¿verdad?, hacer ese recuerdo para el pastor Marvin Muñoz, ¿verdad?, la pastora Adenia Tábora, que falleció, esposa de pastores, ¿verdad?, la esposa del pastor Orlando Orellana, pastor Patricio Argueta, entonces, ¿cuántos pastores, verdad?, bendito sea el nombre del Señor, también partieron. Era el propósito de Dios, ¿verdad?, no es la forma como partimos a la presencia del Señor, si hombres y mujeres de Dios, pues, ya están descansando en la presencia del Señor y esto más bien nos fortalece y fortalece la iglesia. Sí, algo importante que tenemos también es que tenemos un evento de la Brigada Médica, ¿verdad?, entonces, yo estoy extendiendo la invitación para toda la ciudad y las iglesias, ¿verdad?, para que vayan a recibir esa bendición que nos trae la Brigada Médica de Corazones para Honduras. ¿Qué fecha y qué lugar van a estar atendidas estas brigadas? Bueno, la fecha va a ser el lunes 12 y el martes 13 de septiembre, en la escuela de Daniel Cruz Berrío. Siempre a los médicos les gusta ir, ¿verdad?, porque es un lugar céntrico y esperamos que toda la ciudad, en la entrada de Copán, ¿verdad?, la mayoría, va a haber asistencia para que en medicina general, odontología y en los que están manos en los ojos, ¿verdad?, y vayan a recibir sus lentes también, ¿verdad? Entonces, se van a estar atendiendo dos días. Esperemos que la población aproveche, ¿verdad?, que Dios les bendiga.